Ay, mi suegra me dijo un día, perro sin vergüenza, porque yo me enamoré a una de sus muchachitas Y yo haciendo cacería, soporté con paciencia y nunca le contesté Cuando ella a mí me decía, ay, ya llegó el jaraganazo, bebedor y mujeriego, ese hombre yo no lo quiero Porque en parte es un fracaso, yo no voy a torcer mi brazo, ni confiado siempre sin ti Y ahora tengo unos muchachos, vivo con ellos, yo soy feliz, mi suegra ha cambiado tanto que el mejor plato es para mí Mi suegra ha cambiado tanto que el mejor plato es para mí Y cuida a los cachorritos, al perro sin vergüenza Y le da lo más bonito, al perro sin vergüenza Le guarda arepita y queso, al perro sin vergüenza A esa morra de maiviche, al perro sin vergüenza Ay, perro sin vergüenza, ay, perro sin vergüenza Ay, perro sin vergüenza Ay, perro sin vergüenza El primer día que me dijo ven pero sin vergüenza A ti como que te gusta una de las hijas mías Yo quedé muy resentido por la clase de ofensa Y de odora se preocupa como que está arrepentida Yo siempre con mi mujer discutimos a cada rato Cuando le llego borracho ella me forma el tromper Mi suegra me quiere tanto que me corre a dejarme Déjame quieto al muchacho que él es muy noble y se porta bien Y aunque se tome sus tragos siempre te cumple con su deber Y aunque se tome sus tragos siempre te cumple con su deber Y ahora las febreras del gusto El pelo sin vergüenza Y deja salir a la calle El pelo sin vergüenza Y hasta le cuenta sus chistes El pelo sin vergüenza Porque le tiene confianza El pelo sin vergüenza Ay, pero sin vergüenza Ay, pero sin vergüenza Ay, pero sin vergüenza Uy, pero sin vergüenza Y allá de los doce, el mar, albarito gaza, el mar de la paz